Canjeruzof auricular de Bluetooth sin hilos Ajustable. En auriculares de oído, es un 180 grados ajustable en el diseño del oído que le permite ajustar el ángulo para adaptarse a su oreja derecha o izquierda. Identificador de llamadas. Auriculares Bluetooth anuncia el número telefónico de la persona que llama, y se detiene la música para hacer la llamada. Reconocimiento de voz. Auricular inalámbrico gestiona llamadas de manos libres sin tener que pulsar un botón gracias a la tecnología de reconocimiento de voz. Acaba de decir sí a contestar o decir no para rechazar la llamada. La tecnología resistente al agua. Auriculares inalámbricos está diseñado para ser resistente al agua para proteger este auricular Bluetooth de sudor y café, así que se puede usar en la oficina o en el gimnasio. Eliminación de ruido. Auriculares Bluetooth en los oídos de triple micrófono elimina la tecnología de fondo y el ruido del viento en la multitud. Auricular Bluetooth V5. Cero. Compré este auricular Bluetooth porque paso bastante horas a la semana, en mi trabajo, conectado a reuniones en multiconferencias, usando Skype para empresas y Microsoft Teams. El funcionamiento del auricular es óptimo cuando se habla con un solo interlocutor, la clásica conversación telefónica entre dos personas, sea con el teléfono o mediante algunos de estos otros métodos. El problema viene cuando se está en una conversación con múltiples personas, y no depende del ancho de banda, es como si el micrófono no fuera capaz de filtrar los pequeños ruidos de fondo, con lo que el resto de interlocutores se quejan de mala calidad de audio procedente de quien usa este auricular. La comprobación la he realizado, cambiando durante la conversación a unos auriculares con micrófono de cable de la marca Plantronics, que devuelven la calidad de sonido esperada. Auricular Bluetooth inalámbrico. Uso habitualmente este tipo de dispositivos y este me ha sorprendido mucho. De entrada la presentación es magnífica. Trae una funda de transporte muy bonita y parece resistente. Viene con el cable para cargar y varias gomas para el auricular. Mucho mejor que sean gomas, no se rompen como las empumas. Desde el primer momento muy sencillo, se sincroniza la primera, no se desconecta ni hace cosas raras. La batería es fabulosa, dura muchísimo y se carga muy rápido. A pesar de no tener micrófono a la vista, te escuchan perfectamente. No hace falta gritar, el sonido es nitido y sin interferencias. No hay cortes ni ruidos. Es muy ligero y casi no notas que lo llevas, estoy muy contento con él. Auriculares inalámbricos Bluetooth en Akfai R60 V5. Llevo utilizando los 8 meses y estoy bastante satisfecha. No les doy 5 estrellas porque la sensibilidad de los botones me parece muy mejorable, y alguna que otra vez se les ha ido la olla. Por ejemplo, un día fui a usarlos y solo se oía el auricular izquierdo. Es cierto que en ese momento estaban bajos de batería, aunque tampoco tanto como para eso. Se solucionó poniéndolos a cargar un par de horas. De todos modos, solo ha ocurrido una vez. Al margen de fallos puntuales, se conecta enseguida tanto al PC como al móvil, Android, en mi caso, y el nivel de autonomía lo encuentro más que aceptable. Dándoles un uso relativamente intensivo, pongamos una media de 3 horas diarias, la batería puede durar más de una semana. Otro punto a favor es la comodidad. Los adaptadores de goma encajan perfectamente, son suaves y nunca se me han caído. Auriculares Bluetooth Deportivos Auriculares Inalambricos Running Compré estos cascos para utilizarlos especialmente cuando hago deporte. Tienen una buena calidad de sonido. Cuando escucho música se escucha bastante bien, y cuando hablas por teléfono normalmente he escuchado bastante bien a la otra persona, sin ruidos, y la otra persona me ha escuchado bien a mí, pero en alguna ocasión, no escuchaba a la otra persona. Tiene una duración de la batería aceptable. Pensé que me iban a ser incómodos al ponérmelos en la oreja pero la verdad que no molestan, y son muy cómodos para hacer ejercicio ya que no se te caen. Vienen en una cajita y la caja es la que se carga, que según usas los cascos y los vuelves a meter en la caja se van cargando para que la próxima vez que los uses, estén al 100% de batería. En la caja se puede ver el porcentaje de batería que te queda para ir cargando los cascos. Se carga con un cable USB normal, es decir que no sea tipo USB de tipo C. Un cable USB normal, es decir que no se te caen.